Amor incondicional, perfecta luz y paz Del cielo la flor, estrella del mar Llena de gracia, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú Amor incondicional, perfecta luz y paz Del cielo la flor, estrella del mar Llena de gracia, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú Amor incondicional Llena de gracia, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú Amor incondicional Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú, María Amor incondicional Amor incondicional, perfecta luz y paz Amor incondicional, perfecta luz y paz Del cielo la flor, estrella del mar Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú, María Amor incondicional Amor incondicional, perfecta luz y paz Amor incondicional, perfecta luz y paz Del cielo la flor, estrella del mar Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú, María Tú Llena de gracia, eres tú, 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 eres tú del cielo la flor, estrella del mar, llena de gracia, eres tú, eres tú, llena de gracia, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo la flor, estrella del mar, llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo la flor, estrella del mar, llena de gracia, eres tú, eres tú, llena de gracia, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo la flor, estrella del mar, llena de gracia, Llena de gracia, eres tú, eres tú, llena de gracia, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo y la flor, estrella del mar, Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo y la flor, Estrella del mar, llena de gracia, eres tú, eres tú, llena de gracia, eres tú, Eres tú, María, tú. Ustedes sigan, llegan. Apóyense unos a otros, les dije. Escuchen lo que les dije. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo y la flor, estrella del mar, Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú, María, tú. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo y la flor, llena de gracia, eres tú, 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 eres tú. Amor incondicional, perfecta luz y la flor, llena de gracia, eres tú, 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 María, tú. ¡Gracias! 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 A todos los pequeños sus vidas, sus familias. Abrazamos con mi hermano sus intenciones. Las intenciones que traemos con amor de Amélie. Nuestros corazones los ponemos como corazón restaurado. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. En el nombre del Espíritu. Hermanos, hermanas con vida, cuando pedimos perdón y en este lugar de conversión. Cuando Jesús perdonó al paralítico, los que llevaron al paralítico los llevaron para que los sanaran. y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate, con tu camino y chata. Porque cuando Dios nos perdona, el infierno de la enfermedad, de la anima, de la tristeza, se va. Y llega la salud. Y lo que fue causa de humillación, de soledad, de dolor, una camilla. ¿Quién quiere copiar una camilla? Si por el año sufrir tanto, ahora tú la levantes. Porque es causa de gloria, de bendición. Lo que te trajo dolor, cuando tú pides perdón, es causa de alegría para tu vida. Pidamos perdón al Señor. Y perdonemos también las personas que nos han eliminado, que en nuestra lágrima nos hicieron sufrir más. Que no les importó las lágrimas nuestro sufrimiento. Y damos perdón, y perdonemos, en esta tierra de conversión. Yo confieso. Como Dios, 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 Señor, te enviedad. Te pedimos, Señor, nosotros te pedimos en esta tierra de metigol, tierra de conversión, donde está nuestra mamita en el cielo esperándonos para dar con la alegría de la salvación de su vida, para que gocemos siempre de la salud del alma y del cuerpo. Colocamos en este altar todas sus intenciones. En mi hermano, en nuestro corazón, tantas personas que nos han pedido oración. Y por la gloriosa intercesión de Santa María siempre dije, líbranos de la tristeza detrás del mal y concedle la alegría de tu salvación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y viva contigo en la unidad del Espíritu Santo. Señor Dios, por los cinco de los siglos, que nos escuchemos con alegría la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta de San Pedro Queridos hermanos, ya sabéis con qué os rescatar de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No conviene ser frímenos, con oro o blanco, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que nos resucitó y le dio gloria. Y así habéis puesto de Dios nuestra fe y vuestra esperanza. Ahora que estáis purificados por vuestra respuesta a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos, amados unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de un padre mortal, sino de uno inmortal, por medio de la palabra de Dios viva y duradera. Porque todo mortal es hierba, y su belleza como flor campece. Se agosta la hierba, la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que os anunciamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Señor, que ha reforzado los cerros de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de ánimo. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre de Dios. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Hace caer el hielo con migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se repite, sopla su viento y corre. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jaxos, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obro a sí, ni le dio a conocer su mandato. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya. 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 En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban, y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce, y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Los letrados lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los tres días resucitarán. Se me acercaron los hijos de Cebedero, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que haga lo que te vamos a pedir. Les pregunto, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestad, concédenos sentarnos en tu roya, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestad, los somos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. En esta tierra de Medjugorje mi querido hermano Padre Fernando hay algo que vivimos y me lo ha compartido alguien que quiero mucho que el Papa Francisco lo nombró visitador, administrador apostólico aquí de su santidad en ese discernimiento que todos los colombianos lo queremos porque fue enuncio apostólico con señor Aldo Cavalli que está aquí en esa tarea que la Iglesia le confía. Hace unos días antes de viajar tuve que dar una conferencia al Obispo y a los sacerdotes de las líneas guías que ha hecho la Asociación Internacional de Exorcistas en el Vaticano a la que pertenezco como exorcista y les decía a los sacerdotes que nosotros pensamos que somos patrones y Dios es nuestro siervo. Yo le ordeno a Jesús y a la Virgen lo que yo quiero y si no lo hace ¿por qué me estás probando Dios? Si yo te pedí esto pero a veces lo que pedimos lo pedimos como patrones de Dios damos órdenes esto es lo que te pido siéntame a tu derecha o a tu izquierda esto es lo que te pido un trabajo esto es lo que te pido que me salgas esto raya con la superstición con lo que hacen los maléficos es creer que todo se haga como yo quiero y tenemos que aprender que tenemos que pedir es que se haga lo que Dios quiere en nuestras vidas porque Él es nuestro patrón y nosotros suciamos y tenemos que aprender a acoger con alegría su voluntad y para poder cumplir su voluntad Jesús le dijo ¿cuál es la voluntad de Dios? esta es la voluntad de Dios que sean felices que tengan gozo y que lleguen al conocimiento de la verdad y Jesús dijo ego zumbia veritas edita yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y Medjugorje los exorcistas siempre que nos reunimos en el Vaticano nos encontramos aquí y he sido testigo de grandes milagros y cada momento es una experiencia nueva si tú dejas obrar al Espíritu en ti la Virgen no se te va a aparecer la Virgen está a tu lado abrazándote y te acompaña desde que llegas está aquí la vives ese camino que acabamos de hacer algunos que siempre les decía es corto pero hay que mirar cada paso que damos son los obstáculos que podemos tener hoy le agradezco a Dios por la vida por la vida de este hermano de República Dominicana lo llevaré en mi corazón romano que lo lleve de la mano desde que empezamos yo me comprometí camine lo llevo de la mano y sentí que así es Cristo nos lleva de la mano nunca me he dado golpe subiendo a la montaña pero hoy si me los di y pienso pienso que así es Cristo con nosotros Él se gana tantos golpes me van a escupir me van a latigar me van a golpear pero 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 viene la resurrección como el Padre me envió me van a despreciar me van a golpear pero como el Padre me envió que Dios Padre lo resucitó y lo sacó victorioso y venció la muerte y trajo la gloria así yo los envío y con ese amor yo los llevo así nos lleva el cielo en esta tierra de conversión si alguno de ustedes me preguntara que es la conversión y usted como exorcista Padre deme un consejo para nunca necesitar de un exorcista la conversión no es estamos recién confesaditos los dos Padre me confesó y yo lo confesé a Él muchos creen que la confesión es dejarle pecados a un cura eso se los puedo dejar yo a mi comadre a la pared pero recibir el perdón de Dios no me lo da mi comadre ni la pared el perdón lo da Dios con la gracia y es la grandeza del sacramento no es que yo dejo mis pecados es que yo saco el pecado porque me llega la gracia del perdón lo grande del sacramento es la gracia del perdón y que es la conversión es que yo voy a dejar de decir chismes es que yo le prometo al Señor que yo no voy a volver a tomarme un vino es que yo le prometo al Señor que voy a querer a mi suegra es que yo le prometo al Señor que que yo 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 voy a hacer la conversión no es lo que tú vas a hacer la conversión no es el fruto de lo que tú estás decidido a hacer la conversión es el fruto de lo que Dios hace en ti con su gracia la conversión no es que yo me comprometo a no ser mentiroso que yo me comprometo a no ser calumbroso eso no es la conversión la conversión es que dejes actuar a Dios y si tú lo dejas actuar no tendrás que hacer esfuerzos para no mentir para no decir chismes eso se irá Dios arrancará el corazón de piedra Dios no tú ni yo hay unos que dicen cristianos que están convencidos que rompiendo una imagen de la Virgen acabaron con la idolatría la idolatría no la destruye el hombre con un golpe a una imagen la idolatría solo la destruye Dios arrancaré la imagen la imagen de piedra tienen ojos y solo miran la maldad van mirando me pareció tan lindo ahora en Medjugorje en la montaña padre Fernando con que amor hasta una joven padre denme su bendición y para mi familia usted y yo sabemos como vamos por el mundo y nos van insultando nos van escupiendo hasta en las iglesias los católicos hablan mal ese cura no me gusta ese cura me cae mal si quieren un consejo de un exorcista miren a los ángeles los ángeles caídos miran mal los ángeles de Dios admiran la belleza de Dios y todo lo que Dios hizo con sus manos si tú nunca quieres necesitar de un exorcista se lo hizo repetido y lo dicen las líneas guías mira siempre con amor la creación adora a Dios adorar a Dios es reconocerlo a Él en su trono y alabar a Dios es reconocer las obras de Dios en tu vida los cantos son de alabanza cuando tú descubres las obras que Dios hizo en ti y cuando tú alabas a Dios dándole gracias por las obras que hizo en ti Dios se goza en tu alabanza y mientras tú das gracias por lo que hizo ayer te está sanando hoy y te sanará mañana y cuando tú lo adoras lo adoras en su trono y adorar a Dios es mirar con amor a los otros no mires con maldad ahí el infierno se esconde para destruirte mira admíralo de Dios lo que les dije en Padua de Santa Teresita del niño Jesús y San Antonio que buscaba al niño buscaba la inocencia del niño Santa Teresita quería ver su espiritualidad con el niño hasta las monjas malas que había que le echaron jabón un balde con agua y jabón y ella dijo ay niño Jesús tú tan travieso todo lo miraba con la bondad con la dulzura convertirse y esta es tierra de conversión deja orar a Dios y para dejarlo orar hay que escuchar a la mamá si no escuchamos a la mamá no nos vamos a convertir en Cana de Galilea había seis tinajas ¿cuántas? seis ¿cuántas? seis digan seis 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 el número el número del anticristo el número de la enfermedad el número del sufrimiento el número de las lágrimas el número del dolor falta uno para la plenitud que es el siete y había seis tinajas destinadas a la purificación digan destinadas para el mugre para la suciedad para las lágrimas para purificar pecados para purificar pecados pero donde está María pero donde está María lo que el infierno lo que el infierno destina para las lágrimas Jesús lo cambia y lo destina para el gozo para el vino para la alegría pero para poder convertirnos tenemos que escuchar a María y María el discernimiento que hace la iglesia en todos los lugares donde ha aparecido María es lo mismo que ella dijo en Nazaret aquí está el esclavo hágase en mí lo que tú dices y hágan lo que él les dice y si hacemos lo que él nos dice no que él haga lo que nosotros queremos que él haga si hacemos lo que él nos dice ustedes van a ver de dónde brotarán tantos milagros que les va a traer tanta alegría todos en Caná no sabían de dónde venía el vino pero los que escucharon a María y trabajaron para Jesús llenando lo que estaba destinado al mugre de agua sabían de dónde venía la alegría y el gozo Nehemias 8.10 dile al otro te regalo esta palabra Nehemias 8.10 el gozo de Dios y dale un abrazo al que está al lado en nombre de la Virgen María el gozo de Dios es tu fuerza el gozo de Dios es tu fuerza el gozo de Dios es tu fuerza Amén ahora estáis tristes llorado pero cuando mi alegría esté en vosotros nadie os la arrebatará y aquí está la madre que nos sostiene y la madre que nos bendice con el gozo de Dios que es nuestra fuerza la conversión otro ejemplo en el minuto que me queda San Pablo dice San Pablo dice un ángel de Satanás me apalea el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago ayúdame y Dios le contestó lo que les estoy diciendo tú nunca podrás con tu fuerza hacer lo que quieres te basta mi gracia te basta mi gracia y dar gracia y gracias tiene poder San Pablo dirá en carta filipenses 4 7 cuando tengas angustia no tengas miedo da gracia porque todo es por gracia di gracias y cuando des gracias pide lo que quieras y Dios te lo dará cuando había una multitud que no tenía que comer Jesús dijo gracias y se multiplicó el pan cuando olía a muerte y no había nada que hacer Jesús dijo ante el sepulcro de Lázaro gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque siempre me escuchas y donde había olor a muerte empezó a olor a cielo todo es por gracia todo lo que hagas de palabra de obra siempre di gracias y si Dios quiere dice Santiago es por gracia y San Pablo después salió diciendo ¿saben lo que dijo San Pablo? el que estaba diciendo que un ángel lo apaleaba me dijo me las doy ahora me las doy ahora presumo ¿y de qué presumes? de ser débil ¿qué? de ser débil ¿y por qué presumes de ser débil? porque cuando soy débil Él es fuerte porque en mi debilidad Dios perfecciona su poder Dios perfecciona su poder que los pecados con los que hemos llegado a Medjugorje nos ayuden a mirar con amor a los que se han equivocado a nuestro lado y nos ayuden a descubrir que es Dios y es la gracia de Dios la que produce en nosotros la conversión no es nuestra fuerza no es nuestra fuerza es el gozo de Dios el que me da fuerza como María caminemos cuando llegó a casa de Elizabeth de Zacarías Elizabeth me gusta más Elizabeth Dios cumple promesas y Zacarías Dios esconde los secretos Elizabeth quedó llena 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 del Espíritu Santo y los que llegamos a Medjugorje nos vamos llenos del Espíritu Santo cuando ustedes lleguen a sus casas por donde ustedes pasen sin que ustedes lo sepan Dios va a ser milagros y precios aplausos para mí aplausos en el nombre de Dios Padre omnipotente de Jesucristo su único Hijo nuestro Señor y del Espíritu Santo Paráclito conjuro en tu nombre Señor todo espíritu del mal huya de la presencia de estas hijas y estos hijos que han venido con fe a buscar en el corazón de la madre la alegría que nos da Jesucristo con su salvación Amén ponemos en el altar con el pan y con el vino sus intenciones y la ocurre miren todos los hombres sin techo de hogar todos los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan a mi Dios sobre la tierra con ventas de amor a mi Dios serán después tu cuerpo y sangre Señor a mi Dios sobre la tierra son ofrendas de amor a mi Dios y el vino serán después tu cuerpo y sangre Señor coloco en el altar las intenciones de ustedes las almas de nuestros seres queridos difuntos y sangre la hercuela guerrero pito bendice y todas las benditas almas del purgatorio familia sanable la salud la vida la acción de gracias de Jennifer Pinilla de estos jóvenes que con amor la llevaron hoy hasta la virgen a Cened Pinilla Michael familia Pinilla Dios bendiga a Colombia Dios traiga la paz prosperidad a toda la familia expresa familia Sandra sanable 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 orada hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor las ofrendas de tu pueblo junto a la ofrenda de este sacrificio recibe con amor por el esfuerzo y sus corazones aquí en este lugar en el corazón de tu madre y por esta ofrenda trae para ellos y sus familias las bendiciones que el cielo da a quienes le aman por Cristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Padre siempre y en todo lugar en esta celebración en honor de la Virgen María ella al aceptar a tu verbo con inaculado corazón mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador preparó el nacimiento de la Iglesia ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo santo, santo, santo dicen los que opine santo, santo, santo es nuestro rey santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más sus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Amanecemos tu muerte y proclamamos tu resurrección En el Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos, parientes, amigos, bienhechores Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José San Miguel Arcante Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Indipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con alegría Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden No nos deis caer en tu tentación Libranos del mal Amén Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Daos el abrazo de la paz Hermano Un abrazo de tu vida Gracias Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Le pido a David como ministro Si nos ayuda Estaremos el ministro Este joven Y los dos sacerdotes Dándole la comida Aquí está Cristo El Hijo de Dios vivo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor Con su vida Inferno Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador El gozo de Dios Es tu fuerza Amén Amén Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorlar un corazón para servirle, dale un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que será como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que será como el tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, más cerca de mí, y hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está, nos va, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Para que, como dice el Salmo 37, nos deleitemos hablando de Dios. Mientras tú te deleitas hablando de Dios, Dios se deleita obrando en tu vida. Que el Espíritu de Dios toque nuestros oídos y que se abran el efetá a esa palabra que nos da gozo y paz. Nosotros no somos basureros para recoger chismes y mentiras del infierno. Somos templos de Dios. Que el Espíritu de Dios toque nuestra nariz, tiene nariz y no huele. Para que podamos oler el perfume, la fragancia, el aliento de Dios. En el mundo hay mucho aliento a infierno. Que el Espíritu Santo toque nuestras manos abiertas para alabar, adorar a Dios y abrazar a nuestros hermanos. Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios toque nuestros pies para que caminemos guiados por Él. Dejemos a Dios obrar en nuestras vidas. Y que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios toque nuestras entrañas, nuestro corazón. Para que podamos cantar como decía David, David no solo le hablaba a su pueblo, David le hablaba a su alma. Alma mía, no te turbes, no te angusties. Alaba a Dios, alma mía, no te olvides de los beneficios que tiene alabar y adorar a Dios. Cuando tú le alabas, Él sana todas tus enfermedades. Cuando tú le adoras, Él perdona todas tus culpas. Cuando tú le alabas, alma mía, Él te libra de la muerte. Él aleja el mal y te cubre con gracia y ternura. Consagrémonos a la Virgen de Medjugorje, el corazón de la Madre, con este canto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, amén, Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Con la paz de Dios, con la conversión del Cielo, podéis ir en paz. Muchas gracias a Dios. Dios y la Virgen los acompañan. Ahora a las doce hay otra misa, así de que tenemos que salir pronto de la Capitura. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias a Dios. Un aplauso a la Madre del Cielo. Amor incondicional, perfecto. Que Dios bendiga este camino a la cruz aquí en Medjugorje y que contemplemos a Jesús en ese camino hacia la cruz, estos pasos que vamos a dar, traigan luz del Cielo para también entender nuestra vida y esta cruz que cada día el Señor nos invita a llevar, morir a nosotros para tener la vida del Cielo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Que contempen los misterios que están contemplando, cada misterio, cada día la cruz es. Contemplemoslo en nuestra vida, en este camino que no es fácil, pero a la llegada es como la mujer cuando da los, el momento del parto duelo. Sí, pero después ya se va el dolor y viene el gozo toda la vida de la criatura que ha nacido y que alegra el corazón de la mamá. Gracias. 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 Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo labró Estrella del mar Llena de gracia Eres tú, eres tú Llena de gracia Eres tú, eres tú María, tú Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo labró Estrella del mar Llena de gracia Eres tú, eres tú Llena de gracia Este ejemplo de don Jesús también con 80 años llegará hasta esta cima de esta montaña en revelación de nuestra Madre en adoración. Adorable, adorable Dios los bendiga a todos Caiga la bendición del cielo Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo labró Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Con gran amor En esta tierra de la Virgen Medjugorje Traigo las intenciones de todos nuestros hermanos en América Cada familia Bendice Señor A los que sufren, a los enfermos, a los oprimidos por el mal A los que necesitan provisión Y las almas de nuestros seres amados Recibe la centurre Dejo aquí En esta cruz Donde tantos peregrinos Hemos llegado Las súplicas y las intenciones De mis hermanos Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo labró Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María tú Amor incondicional Amor incondicional Perfecta luz y paz Perfecta luz y paz Eres tú Eres tú Eres tú